Una cámara de Televisión Pública de Noticias estuvo en Urlingham, en el Gran Buenos Aires. Allí pudimos observar de qué se trata el Mercado Federal Ambulante. Hoy ha recorrido el conurbano, se va a extender a todo el país con frutas, con verduras, siempre obviamente con precios accesibles. La idea era dar a conocer y presten atención, por favor. El Mercado Federal Ambulante es un programa de la Secretaría de Comercio Interior y mercados concentradores que ofrecen a los consumidores alimentos frescos a precios accesibles y sin intermediarios. El Mercado Federal Ambulante lo que busca fundamentalmente es llegar a las vecinas y vecinos, a las argentinas y los argentinos en general, a precio mayorista, pero directamente a las y los consumidores. Entonces por eso nosotros armamos esta feria ambulante, en la cual con productos del Mercado Central, en esta primera etapa lo hacemos en bolsones, digo, bolsones que valen entre 140 y 290 pesos, de 5 kilos de frutas y verduras cada uno de ellos. Y la idea es ir recorriendo los municipios, este trabajo lo hacemos de la mano de la provincia, por supuesto, y los intendentes con quienes venimos trabajando desde un inicio, desde el año pasado, para dar distintas respuestas y para que realmente lleguen estas iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional a los territorios. El horario es a partir de las 9 de la mañana hasta agostar stock. Vamos a tratar de que venga la mayor cantidad de veces posible. Sabemos que este Mercado Federal Ambulante, como claramente marca, está en todo el área metropolitana, está todo el conurbano, por supuesto en el interior del país. La decisión también del Gobierno Nacional, insisto, es poder ayudar a aquellas vecinas y vecinos que lo necesitan. La pandemia ha hecho, bueno, ha complicado también la situación económica de muchas vecinas y vecinos y el Estado Nacional, a partir de poder acceder a estos programas, ayuda y mucho. Los productos ofrecidos en el Mercado Federal Ambulante, que recorrió el municipio de Urlingam, son entre un 30 y un 40% más bajos respecto del comercio minorista habitual. Sí, 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 muy barato, sí. Sí, la verdad que viene bien para el momento de pandemia que estamos viviendo. Es una buena ayuda. Y además en el marco del COVID, ¿no? También comprar al aire libre, uno compra mejor, más tranquilo. Uno que siguiera siempre así. Espero que vuelva, ¿no? En su caso, señora, ¿qué compró? Compré los 15 kilos, que son los tres bolsones. Y bueno, fruta, llevamos fruta, verdura, papa. Así que está muy bueno esto. Ojalá que estén siempre.